Dos personas quemadas con pólvora reportaron las autoridades durante los primeros cuatro días del mes de diciembre en la ciudad de Tuluá. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle del Cauca, durante los primeros días de diciembre en Tuluá se presentaron dos quemados con pólvora. Todos dos sufrieron en miembros superiores, uno sufrió en las partes de las manos, el otro en el abdomen, hubo uno que fue con la manipulación de lo que llaman coloquialmente una zapa y el otro iba pasando por la calle y tuvo como contacto con una culebra, entonces ahí se sufrió las quemaduras. Los lesionados de 28 y 29 años fueron atendidos en centros asistenciales del municipio. Por medio de la Secretaría se están tomando y se está sensibilizando a la gente en la parte central y en las partes sensibles del municipio con el fin de que no se presenten estos hechos tan lamentables. Las medidas que se toman desde la Administración Municipal pretenden prevenir lesionados con pólvora en menores de edad. Es de hacer vital importancia en que puede haber también un tema de manipulación de fósforos por el cual se pueden ver también intoxicados los niños, entonces estamos haciendo énfasis en todo esto para que no se presenten más de estos hechos. Las autoridades recordaron que en la actualidad está vigente el decreto que prohíbe el uso y venta de pólvora en Tuluá.